de fuerza civil detuvieron a tres personas en Agualeguas, en la carretera Agualeguas-Paraz. Los arrestados fueron identificados como César y Andrea, ambos de 31 años y Claudia de 27. Se incautaron dos armas largas, cargadores, también un cargador extra, un chaleco, antibalas y 90 bolsas de una sustancia similar al cristal. Además, se encontraron 30 dispositivos ponchallantas y dos vehículos.